hola mis amigos un abrazo de luz para todos es una nueva cápsula de luz estaremos hablando de la certeza que es la seguridad absoluta de que tienes una conexión luz este es una parte en que muchos pacientes suelen fallar es muy común es muy común cuáles son esas razones las personas desean un resultado inmediato y es entendible porque estamos en la era del microondas en la era de lo digital de lo instantáneo en que tocas unas teclas y llega una llamada en quien tocas una tecla llega un mensaje la era del instantáneo y el humano está codificado en la actualidad por la gramática por todo lo que pasa en el holograma montado por estos entes a través de la tecnología está diseñado para entender que las cosas son ya y resulta que ese es el tiempo del holograma pero no es el tiempo de la luz la luz tiene un tiempo si pudiéramos llamarlo de esa forma aunque no es un tiempo cronológico simplemente es un proceso es un desarrollo y cuando un ser tiene hablo de un ser me refiero a un aspecto físico o sea un humano tiene muchas situaciones para para mejorar en su cuerpo la luz no puede llegar y de un instante hizo todo el hígado el páncreas la cabeza el sistema límbico el insomnio no o sea todo tiene un proceso lo que sí les puedo decir mis amigos es que la luz trabaja hasta lo más profundo hasta lo más profundo más allá de lo que sea adn para solucionar el problema y que una vez resuelto eso ya no lo desata nadie en eso ya no tiene reversa atrás por eso el paciente necesita entender y comprender a conciencia desde la certeza absoluta que tiene una conexión luz y que sólo se necesita paciencia y tiempo para resolver esos problemas que tiene hay otros que necesitan mucho más tiempo mucho más tiempo situaciones que que tienen que ver con el holograma y que para desenredarla se necesita que la luz y el aspecto físico se fusionen con mayor potencial para que esas cosas se den entonces es muy común como unas personas o pacientes después de su sesión a los días comienzan a presentar inconvenientes es porque se generó duda inseguridad temor será que si tengo una conexión luz yo no veo nada porque aparentemente no en nada físico y lo están pidiendo muy rápido y como entra la duda y la incertidumbre el proceso comienza a flaquear y todo se comienza a revertir inclusive puede ir muy bien la persona y al mes siente que no van él en el resultado que él quiere en el tiempo que él quiere tener el resultado y entra otra vez la duda la intriga la inseguridad y comienza a generar a través del temor de esa falta de certeza energía negativa y comienza a pensar y a pensar y a pensar a pensar a pensar a pensar será que esto se me va a solucionar es que ha avanzado tan poquito es que no visto el resultado que quiero y otra vez y aunque lleva un mes comienza de para atrás se comienza a desacoplar cuando lo que debería seguir acoplándose para tener el resultado porque como ya lo dicho hay cosas que no se dan inmediatamente porque tenemos que recordar que la persona lleva vidas y vidas y vidas con implantes con dispositivos con tecnologías manejando su vida actuando recurrentemente o sea que en la vida pasada le ocurrieron unos hechos y los sigue reproduciendo en esta nuevamente por programaciones de estas mismas entidades y como no tiene conciencia al aspecto físico o sea el ser humano como ya lo dicho por estar en la era del instantáneo quiere todo ya y la luz tiene un proceso para que ese proceso se dé también el aspecto físico tiene que aprender a vivir aquí en la hora de lo que hemos hablado mucho de lo que ya he dado cápsulas de luz de luz pero también se hace necesario tener la certeza absoluta afuera o en el mundo le llamarían la fe la creencia nosotros no manejamos esas dos palabras porque con esas dos palabras las religiones han maneja manejado manipulado todo este planeta por programación de los de los entes de reptiles draconianos jerarquías etcétera por eso no lo manejamos que esa con esas dos connotaciones o palabras pero sí con la certeza absoluta esa seguridad de que sabes que sabes que sabes que se va a dar lo que estás buscando o llamémoslo la sanidad de tu cuerpo o ese problema que te aquejaba o esas situaciones o esas intervenciones que tenías por entonces la clave no solamente está en vivir aquí en el ahora sino tener la certeza la seguridad absoluta de que esas cosas se van a dar para que no entre la más mínima duda la más mínima inseguridad y entonces en el proceso de los días obtengas el resultado así es como funciona porque la luz tiene unas dinámicas y nosotros en el holograma tenemos otras dinámicas tenemos que comprender que esas dinámicas tienen el cauce del río que lleva al agua hasta su feliz término así es la luz hay que tener esa paciencia necesaria con la certeza absoluta de que las cosas van a llegar hacia donde yo sé que van a darse o sea mi sanación mi salud o como lo quieras llamar el resultado que estás buscando una vez te compenetras te fusionas con tu humano luz de lo contrario van a volver los temores la inseguridad y eso se va a apoderar de tu vida y el resultado va a ser que los entes van a llegar otra vez a tu hogar otra vez a tu vida y entonces la persona dice me siento tal cual esa sesión de hipnosis no me sirvió y pero porque a esto sí porque estos o aquellos o cuales aplicaron las técnicas las sugerencias dichas en todo este proceso para que tuvieran el resultado o sea tuvieron la voluntad el compromiso consigo mismos porque entendieron que si no lo hacen ya lo tienen que hacer en alguna vida y si no lo hacen ya se van a quedar en otro planeta atrapados en otra cárcel una vez desencarnen y dejen lo que llamarían vida y otra vez a la misma programación por los entes entonces amigos míos pues si van a salir algún día galón de una vez ya que tienen conexión luz y los que no la tienen aprovechen el 2% de genética luz que tienen con eso tienen un supremo potencial si lo saben aprovechar a conciencia si lo hacen a conciencia ni los entes se van a acercar con el 2% que tienen hasta que se pueda de alguna manera por algún terapeuta generar esa conexión luz así que espero que lo hayan comprendido de cada persona depende su proceso espiritual no es del terapeuta ni el auxiliar ni siquiera de la luz porque hay personas que ponen todo en manos de la luz que la luz me lo resuelva todo y el aspecto físico que tiene que hacer si la luz o sea su ser luz y usted son el mismo usted tiene que poner de su parte si no lo hace pues ya sabemos cuál es el resultado así que un abrazo fraternal para todos comprometasen en su existencia en la conexión luz yo veo que personas que están en religiones doctrinas sectas son súper fervientes si les toca subir una colina a cuestas de rodillas con un palo atravesado que es una común más ya sabemos que es una cruz ahí lo suben pagando una penitencia y dice uno de dónde sacan tanta fe y creencia en algo que sabemos que está creado por entidades y reptiles y otros que se la hacerán a sí mismos esperando el resultado y autocambias a través de la flagelación y hay miles y miles de casos ponen su velita allí con fe esperando el resultado se le arrodillan al muñeco hecho de barro y de yeso esperando el resultado y ahí están meses y meses y meses y meses esperando un resultado claro el resultado ya sabemos cuál es los entes alivian un poquito te entregan también dinero mucho y después una vez que comiencen a apretar te van a cobrar todo y ya sabemos para dónde para el planeta cárcel que ellos tengan a sufrir el aspecto físico y el humano luz para extraer la mayor cantidad de energía para con el humano luz sostener su planeta sus naves su tecnología su desarrollo genético y demás etcétera y con los aspectos físicos también para sostener sus ecuaces su suma nada su planeta de entes entonces pues vale más mis amigos hacerlo de una vez recuerden el holograma tiene una programación de la cual es difícil salir pero si se genera un estado de conciencia correcto entendiéndolo desde la fusión y conexión luz el avance va a ser mucho el avance va a hacer mucho tal que no te van a poder detener en la salida porque hay leyes cósmicas si haces el trabajo correcto un abrazo de luz recuerden hay que tener esa certeza absoluta de que yo tengo una conexión luz sino el proceso no va a llegar al resultado recuerden que la luz cuando una vez ya se te den todas las cosas eso no se va a volver atrás porque la luz no crea para que se desbarate la luz crea para dar una solución absoluta depende también de ti amigo o amiga que te comprometas que aplique los fundamentos necesarios ya escuchados en tantas terapias en tantas sesiones en tantas conferencias y avances un abrazo de luz nos vemos en próximas cápsulas de luz en conferencias y recuerden compartir nuestras secciones con otras personas estas sesiones ayudan mucho mucho muchas personas salen de los laberintos que hay en este esquema planetario de religiones esquemas políticos esquemas económicos y comienza un despertar entre más humanos o aspectos físicos en el holograma estemos despiertos más luz se generan el holograma más difíciles para estos entes por supuesto que tienen todo el holograma ellos lo crearon llevan miles y miles de años en este proceso pero entre más seamos mejor es el resultado también grupal nos vemos pronto